Televisa ya comenzó con el casting para encontrar a los 16 integrantes de su nuevo reality llamado El Hotel de los Famosos, con lo que busca hacer competencia al famoso programa que tiene Telemundo. No cabe duda que la televisora de San Ángel ahora quiere de nueva cuenta competir y ser el número uno con sus producciones, por lo que ya arrancó el casting para encontrar a los integrantes de este nuevo programa, que se está cocinando y que quiere recuperar su lugar en el rating, por lo cual tomará en cuenta que sean polémicos, controversiales y que también entretengan a la audiencia, además de que buscarán romper todos los récords logrados en producciones anteriores. Dicho reality será grabado en Argentina, ya que este programa es similar a uno que se hizo en el país sudamericano y ahora se grabará allá, como lo han venido haciendo para otros programas. En esta ocasión no será diferente. Este reality contará con 16 famosos que estarán incomunicados totalmente durante cuatro meses y tendrán que realizar algunas dinámicas para ganarse ciertos privilegios o castigos. Además, cada semana será eliminado un participante. Hasta el momento nos enteramos que ya han tenido acercamiento con los ex participantes de reality Survivor México, David Ortega y Cintia, por lo que ya estaremos viendo a quienes más podrían ser los elegidos para estar en este famoso programa.